La edición número 45 del Campeonato Nacional de Piscinas Abiertas fue organizada este año por el Club Nacional de Nueva Albecia. Se trata del evento más importante del país que se realiza únicamente una vez al año y reunió en Nueva Albecia a 550 nadadores de todo el Uruguay. Es el mayor evento que tenemos en el año, convoca a todos los nadadores de todas las categorías, por eso es único y es una fiesta que no se repite en el calendario y por eso estamos contentos y felices que Nacional también sea sede de este nuevo campeonato en el que han tenido una organización increíble y estamos muy felices que hayan podido lograr eso también. La competencia abarca pruebas de 50, 100 y 200 metros en todos los estilos, tanto en forma individual como en relevos. ¿Cuáles son las instituciones que están participando hoy? Tenés Colegio Laurele, tenés Delfín, tenés Barriales de Salto, tenés Esparta, el Anfitrión Club Nacional de Fútbol, Carrasco, el Lauteni y me falta Jun, nadadores de Jun. El campeonato tuvo un espacio para promocionales el jueves y tres días de competencias oficiales en doble jornada, donde se disputaron más de 100 carreras. Si bien en esta oportunidad se establecieron nuevos récords nacionales, más allá de los resultados, el evento se vivió como una fiesta. La verdad que se divide como una fiesta, si bien lleva mucho trabajo organizarla, son meses y meses viendo de todos los tipos de detalles, de dónde vamos a dejar, dónde vamos a alojar a las delegaciones, cómo vamos a armar el club, conseguir medallas, conseguir gente para la premiación, empresas que nos esponsoreen. Es todo meses y meses de trabajo, pero hoy se vive como una alegría porque ver a estas tribunas llenas de nadadores contentos, disfrutando del agua y del compañerismo, lo más lindo que hay. Desde Nueva Albecia, para Canal 5 Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.